Bienvenidos a la mejor tienda de celulares, Foria Wireless. La única tienda en San Bernardino con miles de accesorios. Ellos son los expertos en celulares en la ciudad de San Bernardino. Reparamos todo tipo de celulares, pantallas, desbloqueo y cualquier problema que tenga le dejamos su celular como nuevo. Vendemos todo tipo de celulares y accesorios. Visítenos o llámenos por teléfono al número que aparece en su pantalla para cualquier consulta. Gracias por ver el video.